Compartimos con la teleaudiencia imágenes de una de las degustaciones que se realizó en la bodega sucursal Pago Largo. Bueno, hoy realmente tenemos una noche especial. Vamos a estar degustando unos vinos premium, los llamo yo porque son vinos de alta gama, realmente exquisitos. Estamos participando con la bodega Viñacobos, en el cual vamos a degustar los vinos Felino, Cocodrilo y Bramare. Para esta ocasión nos está acompañando el sommelier de la bodega, que es Luis Coelho, en el cual siento un placer, un orgullo muy grande que esté acá con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. Noche especial para Corrientes, con unos nombres un poco originales para estos vinos. Sí, son nombres, digamos que en Viacobos hace un culto, ¿no es cierto?, de cómo llamar a los vinos, se hace un culto de todo, ¿no es cierto?, de lo que es desde el viñedo, cómo cuidar la uva, lo que trabajan en la bodega, toda la cuestión artesanal para hacer estos vinos y además el bautizar a los vinos, ¿no? Porque no solamente el vino tiene que ser especial, sino su nombre especial, ¿no es cierto? Y todo lo que rodea Viacobos es la mística del vino, es el saber hacer, es la experiencia, ¿no es cierto?, que tienen los cenólogos, es el cuidado del viñedo, como decía, que ellos hacen gala de cómo cuidan a la uva, de cómo, digamos, aplican lo que se llama el principio de labranza cero, que es dejar que la planta haga todo su desarrollo, no tocar mucho lo que la naturaleza ya de por sí le da a la planta, la madurez de la uva y bueno, así resultan los vinos que después tenemos en las botellas. Siguiendo este culto, como usted dice, como dice Leo, ¿cómo son estos vinos que hoy vamos a probar? Son vinos especiales, son vinos que tienen, digamos, la esencia de la óptima madurez, o sea, lo mejor que puede dar la uva en cada latitud, en cada viñedo, en cada altura. Vamos a probar vinos de uvas que vienen de Luján de Cuyo, de Valle de Uco, la línea Felino, que es la línea de vinos más jóvenes, Cocodrilo, que es un vino de corte, es un vino que está hecho con distintas uvas, con distintas cepas, y después vamos a probar Bramare, el Luján de Cuyo, que es ya, digamos, lo que sería dentro de la línea Ícono, ¿no es cierto? Son vinos en donde se conjuga la mejor expresión del aroma, el tanino, la mejor madurez del tanino, que hacen vinos de un potencial de guarda importante y obviamente de las mejores regiones de Mendoza. Siguiendo con la palabra culto, todas estas degustaciones son un culto a la amistad y a la fidelidad de tus clientes. Sí, seguro que sí, realmente soy enagradecido. Hemos hecho justamente este salón para encuentros, para degustaciones, para momentos únicos, como lo llamo yo, porque cada noche realmente es un placer venir y tomar unos buenos vinos y charlar con los amigos.